...especial de las reformas al Código Fiscal de la Federación, Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Juan Luis, muy buenos días, muchas gracias. Bien, gracias a Dios, hoy lunes 25 de noviembre, para que sepan cuándo nos estamos grabando el 2019, esta cápsula, que por cierto, hoy se acaba de publicar la Ley de Ingresos de la Federación 2020, ya desde el 30 de noviembre ya sabíamos el contenido de la misma, pero bueno, hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación, yo creo que van a estar publicando de a gotitas, de a poco a poco, en el Diario Oficial, todo este paquete económico partiendo de la Ley de Ingresos de la Federación, las reformas a la Ley de Renta, Ley del IVA, Ley del IEPS, Código Fiscal de la Federación, y el presupuesto de egreso que la semana pasada apenas nos la aprobaron ahí en sede alterna de la Cámara de Diputados. Pero bueno, señores, como lo comentamos, el día de hoy vamos a dar cuenta de un tema muy importante de las reformas al Código Fiscal de la Federación. Vamos a platicar de la razón de negocios, una inclusión de una nueva disposición del Código Fiscal de la Federación, que de alguna manera debemos tomar en cuenta para todos aquellos que el próximo año, a partir del próximo año, vayamos a implementar algún tipo de estrategia fiscal. Por supuesto, Juan Luis, esta razón de negocios se encuentra avalada en el artículo 5A y básicamente nos habla de los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Fíjense que siempre hemos comentado que hay dos conceptos muy importantes en materia fiscal, la evasión y la ilusión fiscal. La evasión fiscal, pues indudablemente que es una infracción, que es una conducta de defraudación fiscal, que es una conducta que incluso puede llevar a la cárcel, pero la ilusión fiscal no. Los dos tienen ciertos efectos parecidos, el de minimizar o disminuir la base grabable y que por consecuencia no se enteren los impuestos, pero repito, ¿cuál es la pequeña gran diferencia? Que al hablar de evasión fiscal, simple y sencillamente estamos cometiendo un delito, una conducta infractora, pero al hablar de una ilusión fiscal, simple y sencillamente es la implementación de ciertas figuras apegadas a la ley, punto, que estén 100% sustentadas a la ley. ¿Cuál es esta modalidad o esta situación que nos vienen a implementar a partir del año que entra? La inclusión del que las autoridades fiscales nos puedan cuestionar la razón de negocios. Esto de conformidad al nuevo artículo 5A del Código Fiscal de la Fracción, que va a estar vigente a partir del 1 de enero del 2020. Entonces, señores, es importante tomar en cuenta que cuando se implementa una estrategia fiscal, necesitamos de dos cosas. Uno, razón de negocios precisamente. Y dos, soporte. ¿Soporte en qué aspecto? Un soporte legal, que incluye la materia fiscal, obviamente. Un soporte documental. ¿Cuáles son los documentos, las actas, los contratos que van a soportar nuestra estrategia fiscal? Y el soporte contable, los registros que en su caso la materia contable nos exija. Entonces, señores, estos dos elementos, razón de negocios y soporte legal, contable y documental, son importantes para implementar una estrategia fiscal. Repetimos, ¿qué es la reforma? La reforma simple y sencillamente es cuestionar el que exista o no existe una razón de negocios. Simple y sencillamente, si no hay razón de negocios, pues indudablemente que la estrategia fiscal va a ser rechazada por parte de las autoridades fiscales. De hecho, uno de los párrafos de este artículo manifiesta que en el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal podrá presumir que los actos jurídicos carecen de una razón de negocios con base en los hechos y circunstancias del contribuyente conocidos al amparo de dichas facultades, así como la valoración de los elementos, la información y documentación obtenidos durante las... Lo que tú referías ahorita, Juan Luis. Sí, que este cuestionamiento que lleven a cabo las autoridades fiscales, tiene que ser sí o sí a través de una facultad de comprobación, a través de una visita domiciliaria, a través de una revisión de gabinete o a través de una revisión electrónica. Los auditores o las autoridades fiscales van a valorar todos los informes, todos los documentos que soporten la estrategia fiscal, en su caso, y a través de la última acta parcial, si estamos hablando de la visita domiciliaria, a través del oficio de observaciones, si estamos hablando de una revisión de gabinete, o a través de una resolución provisional o preliquidación, si estamos hablando de una revisión electrónica, pues las autoridades nos van a indicar el por qué ellos consideran que no existe razón de negocios en la figura jurídica que se haya implementado dentro de la estrategia. No obstante, también la autoridad fiscal no podrá desconocer para efectos fiscales los actos jurídicos referidos sin que antes se dé a conocer dicha situación en la última acta parcial a que se requiere la fracción cuarta del artículo 46 de este código, con el oficio de observaciones a que se requiere la fracción cuarta del artículo 48 de este código, o en la resolución provisional a que se requiere la fracción segunda del artículo 53b. Efectivamente, que es lo que estábamos comentando hace un momento, que a través de esos documentos nos van a cuestionar. Fíjate que ya llevamos algunos días dando conferencias relacionadas con las reformas fiscales en general y tu servidor ha platicado de las reformas relacionadas al código fiscal de la fracción y aquí siempre ha salido a colación algo muy, muy importante. Las autoridades fiscales me van a cuestionar esa razón de negocios. El punto es, las autoridades fiscales tendrán el conocimiento en el negocio en particular para cuestionarlo. Siempre hemos comentado, tendrán la capacidad técnica para cuestionarme el fundamento legal, el tipo de contratos, las asambleas que se lleven a cabo, porque al final del día, pues como lo comentamos hace un momento, una estrategia fiscal pues debe estar apegada a la ley. Punto. Si viene una autoridad fiscal, ¿qué es lo que va a hacer? Pues bien sencillo. Si los documentos que yo tengo en mis manos, los documentos que soportan mi estrategia fiscal están apegados a la ley. Hasta ahí yo empleo ningún problema y es más que claro que tienen que cuestionar. Aquí el punto es, y así lo señala el 5A, lo que van a cuestionar es la razón de negocios. Hemos comentado muchas de las veces que en el despacho hemos atendido varias diligencias en el cual cuando se está en presencia de las autoridades fiscales y se le tiene que explicar del negocio, uno como asesor se hace a un lado. ¿Por qué se hace a un lado? Porque no dominas la materia como tal del cliente. Efectivamente, porque no conocemos un negocio. Conocemos la ley, conocemos lo que se debe aplicar, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en base a la ley. Pero ¿quién puede decir de qué se trata el negocio? Pues el empresario. ¿Quién puede cuestionar al empresario? Yo siempre he dicho, alguien que tenga conocimiento empresarial, no un conocimiento en materia legal, fiscal, contable, incluso, insisto, este tema va a dar mucho, mucho a comentar precisamente por esto. El auditor, por muy capacitado, no es que estemos dudando de su capacidad, por mucha capacidad técnica, legal, fiscal, fiscal, contable que tenga, pues indudablemente el venir a cuestionar la razón de negocios, yo siempre he dicho, para poderlo cuestionar necesitas estar en sus zapatos para poder decir, ah, es que la decisión la tomó por esta razón, el camino, la estrategia fue por esta situación, pero repito, cuestionar la razón de negocios se nos hace un tanto complicado por parte de las sociedades fiscales y va a dar lugar también a mucho litigio y a mucha controversia, precisamente por eso el contribuyente, el empresario se va a sentir, pues a veces hasta, no sé cómo llamarle, impotente de tratarle de transmitir la idea al auditor o a las autoridades fiscales del por qué implementó alguna estrategia fiscal. Una de las altas preguntas que se hacen en estas conferencias, en la capacitación que se tiene actualmente de las reformas fiscales en razón, de la razón de negocios es por qué esta implementación de este 5A y cuál es la razón ahora para, del gobierno para hacerlo. Pues indudablemente lo que busca es que si se va a implementar una estrategia que esté justificada y en esa parte tiene razón, o sea, una estrategia se tiene que implementar si vamos a constituir X o Y sociedad, la razón o la justificación debe ser de negocios, no una justificación fiscal. Esto es, muchas estrategias fiscales pues indudablemente se hacen con la firme intención de disminuir la base grabable del impuesto y es lo que no quiere. Lo que quiere es que una estrategia se haga por una justificación de negocios y como consecuencia y como consecuencia que exista una disminución en la carga en la carga tributaria, pero no que sea el fin, el objetivo es lo que buscan las autoridades fiscales o el Estado, que no sea el objetivo la implementación de una estrategia 100% para disminuir la carga fiscal. Ok. Antes de la emisión de un último acta parcial del oficio de observaciones o de la resolución provisional a la que se hace referencia en el párrafo anterior, la autoridad fiscal deberá someter en el caso a un órgano colegiado integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria y obtener una opinión favorable para la aplicación de este artículo. Fíjate que es precisamente lo que estamos comentando. La pregunta es ¿quiénes van a integrar ese órgano colegiado? Colegiado, perdón. Colegiado. ¿Quiénes lo van a integrar? Repetimos, yo quiero entender que si es un órgano del SAT, de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues va a estar integrado por el administrador, seguramente, de auditoría fiscal, por subadministradores, por auditores, por gente de la jurídica, abogados, que indudablemente van a valorar, van a calificar las pruebas que estén acorde a la ley. Hasta ahí no le veo ningún problema. Repito, el punto de este artículo, de esta discusión, es el cuestionar la razón de negocios. Insistimos, van a existir cuatro o cinco personas dentro de ese órgano colegiado. Indudablemente que van a tener la capacidad técnica para poder calificar las pruebas. El punto es qué tanta capacidad empresarial van a tener para calificar esa razón de negocios. Por supuesto, también nos habla que en el caso de no recibir la opinión de este órgano colegiado al cual hace referencia, Juan Luis, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la presentación del caso por parte de la autoridad fiscal, se entenderá realizada en sentido negativo. Las disposiciones relativas referidas al órgano colegiado se darán a conocer mediante reglas de carácter general que a su defecto expida la Secretaría de Administración Tributaria. Dos meses. Dos meses. A partir de que inician las facultades de comprobación y empiecen a cuestionar esa razón de negocios, pues hay lo que en materia fiscal se llama negativa ficta, es decir, que se confirma que no es procedente a menos de que el contribuyente acuda ante un tribunal para defender su postura. La autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Adicionalmente, la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. Pues bueno, aquí es una cuestión también un tanto complicada. Se dice que el beneficio económico, las utilidades deben ser superiores al beneficio fiscal. yo lo único que digo es muchas de las empresas que inician, que van arrancando, pues uno que más quisiera desde el primer día generar utilidades, 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 utilidades. pero eso nadie nos lo asegura, por muy buen empresario que sea. Un año, ¿no? Se estima. Seis meses, de repente dicen, oye, vas a poner un negocio, si no te desanimes, espérate seis meses. Sé paciente. Sé paciente. Entonces, seis meses, bueno, esperaremos seis meses. Hasta en dos años vas a ver reflejado, se te va a retornar o va a existir reutilidades. Entonces, repetimos, esa situación también se vuelve un tanto subjetiva. Valga, en materia fiscal existen las pérdidas fiscales, por algo existen las pérdidas fiscales, y mucho antes de que se dieran a conocer esta situación de la razón de negocios. Se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o definimiento temporal de una contribución. Esto incluye los alcanzados a través de deducciones, extensiones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad y un cambio de régimen fiscal, entre otros. Bueno, es de alguna manera la explicación de lo que normalmente se busca en una estrategia fiscal, ubicarnos en un supuesto donde no se cause contribuciones, determinar ciertas deducciones que en materia fiscal en primera instancia no se permiten, etc. Entonces, insistimos, al final del día esto, cuando un empresario pone su negocio, pues tiene que ver de dónde se sacan beneficios y vuelo a lo mismo, no estoy hablando única y exclusivamente en materia fiscal, pregúntale a cualquier empresario que anda buscando oye, primero, cómo aumentar ventas, segundo, cómo disminuir costos y repito, no estoy hablando de la cuestión fiscal, cómo obtener mayores ganancias y repito, no estoy hablando exclusivamente de la materia fiscal, tiene que abordar cada uno de sus áreas, cada uno de sus departamentos y el departamento fiscal, pues indudablemente también se tiene que sentar con los especialistas para ver, a ver, cómo le hacemos para que legalmente hablando otra vez, generemos más beneficios, insisto, esto no es una cuestión ilegal. se considera que existe un beneficio económico razonablemente esperado cuando las operaciones del contribuyente buscan generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos, lo que hablábamos ahorita, Juan Luis, para cuantificar el beneficio económico razonablemente esperado, se considera la información contemporánea realizada en la operación objeto del análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado en la medida en que dicha información sea soportada y sea razonable. Para efectos de este artículo, el beneficio fiscal no se considerará como parte del beneficio económico razonablemente esperado. Insistimos, ahí se trata de explicar más o menos en qué consiste el beneficio económico, beneficio fiscal, que debe existir más el beneficio económico que el beneficio fiscal. Insistimos, en un negocio pueden existir varias vertientes que solamente el empresario sabe. Vuelvo a lo mismo, el empresario es el único que va a saber o el que esté en sus zapatos, el que esté en el día a día, en el manejo del negocio, de los ingresos, de las deducciones, de la producción, de la venta, de la comercialización, es el único que va a poder decir, oye, es que por eso se está tomando esta decisión. La expresión razón de negocio será aplicable con independencia de las leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Los efectos fiscales generados en términos del presente artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. De alguna manera es también una cuestión muy importante que lo aclararon. Si estamos hablando de una estrategia fiscal, en su caso va a existir una discrepancia para ti si es deducible, para mí no, o viceversa, para ti es un ingreso acumulable, para mí no. Al final del día, repito, está en la ley. Un tribunal resolverá si es que las autoridades fiscales no me aceptan la estrategia fiscal o no me aceptan. Si no me aceptan la razón de negocio, pues un tribunal lo aceptará, lo calificará, perdón. Es importante señalar que la misma disposición señala que no tendrá ningún efecto en materia penal. Consecuencias. Es correcto, es correcto. Pues bueno, creo que hasta aquí una primer cápsula. Creo que hay saludos porque estamos transmitiendo totalmente en Facebook. Sí, Luis Cadena manda saludos y le dice a Juan Luis que se vaya en el diplomado en San Luis Potosí. Mañana, mañana estamos en San Luis Potosí. Ahí nos vemos. Bueno, antes de que termines la cápsula, Juan Luis, déjame te comento que te quiero presumir. Presume. Te quiero presumir mi selección de leyes. Tiene un contenido bastante vasto, nuestra constitución política, la ley del impuesto sobre la renta y reglamento, la ley del impuesto al valor agregado y reglamento, la ley del impuesto especial sobre la producción y servicios y reglamento, código fiscal de la federación, por supuesto, ley de federal del derecho de los contribuyentes y la ley federal para la prevención y identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es una selección muy especial, se está retomando esa selección de leyes y por décimo aniversario de Cap Fiscal México viene con material anexo. Es correcto. Pues yo te presumo, tú estás presumiéndome la fiscal y yo te presumo la laboral y de seguro social. Fíjate que esta ley de laboral y de seguro social, este, para el próximo año, para el 2020 y celebrando el décimo aniversario les vamos a incluir contratos, contratos individuales de trabajo, les vamos a juntar un contrato de prestación de servicios para los contadores, para los colegas, los contadores que en estos últimos días nos están pidiendo muchos los contratos, este, va a haber también un contrato de subcontratación de personal entre la empresa y este, y, y, y contratante contratista entre la empresa y el, y la usor, y muchos contratos más, va a haber unos modelos de recursos de inconformidad en materia de seguro social, en materia de infonavit, entonces la verdad es que va a estar, está muy interesante esta, esta ley y pues bueno, tu selección de leyes fiscales me di que se diga. Tu selección de leyes fiscales de piel, 100% de piel. Se ve muy bien, trae muy buenos acabados y sobre todo, muy segura y lista para manipularse. Está perfectamente. Ok. Pues sí, pues hay más saludos ahí a Juan Rentería de Sonora, Juan Rentería de Sonora, saludos allá hasta Hermosillo y Héctor Carmona, Héctor Carmona, muy completa la cápsula, pues muchas gracias Héctor, ahí estamos en contacto, muchas gracias Liliana y nos vemos en otra cápsula, también relacionadas con reformas al código fiscal de la fracción. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!